Saludos, soy Jorge, es el Pipagan y hoy te traigo una gran noticia porque Aeronet, siempre a la vanguardia de la tecnología, hoy da un paso agigantado con su nuevo servicio de internet comercial AeroFiber XG. La misión de Aeronet siempre ha sido empoderar las compañías, las empresas con la mejor conexión posible. Es una empresa con trayectoria, es una empresa con conocimiento profundo y que entiende el asunto de las telecomunicaciones en Puerto Nipo. El servicio 24-7 que me contestan al momento, tienen excelente infraestructura. Usamos esa infraestructura para ayudarle a un montón de pequeñas y medianas empresas que vienen aquí a trabajar desde aquí en lo que sus operaciones se normalizaron. Han llegado a lugares donde otras compañías proveedoras no llegan. Nosotros estamos llevando esa conexión de 100 a 10.000. AeroFiber XG. Next Generation Internet. El futuro de la conectividad comienza aquí. Go Faster.